¿Qué tal familia en Youtube? En esta ocasión les traigo una super receta y se trata de un delicioso puré de papa ideal para acompañar nuestro pavo en nuestra cena de fin de año. Este puré de papa lleva trocitos de queso borgonzola, nuez tostada e hilos de miel. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los ingredientes para llevar a cabo la receta. Y mientras, en el video les enseño el proceso completo. Que pasen un muy feliz fin de año, nos vemos próximamente con muchas más recetas. Y mientras, buen provecho. Para nuestro puré de papa para el pavo vamos a necesitar todos los ingredientes que ves en pantalla. Recuerda que de todas formas en la descripción del video vienen todas las cantidades. Para hacer el puré de papa simplemente pon los tantos de agua de leche en la licuadora junto con el polvo, así como el ajo y la cebolla. Deja que se muelan perfectamente bien y simplemente vierte sobre un sartén. Deja que este se caliente. Y ya que quede bien bien cremosito, vamos a empezar nuestra preparación. Corta pequeños cubos de queso borgonzola y tenlos listos y a la mano. Bueno, también vamos a cortar en pequeños trozos la nuez. Por lo general su tamaño es muy grande, así que la puedes dividir en cuatro porciones. Una vez que la tenemos ya bien troceada, vamos a tostarla en el sartén. Lo único que tienes que hacer es llevarlas al sartén, moverlas constantemente para que no se quemen. Y en cuanto empiecen a desprender un delicioso aroma, es señal de que ya están listas. Ahora bien, vamos a poner una capa como de un centímetro de grosor en un molde que sea resistente al horno. Ya que tengamos nuestra capa de nuestro puré perfectamente parejita, vamos a empezar a ponerle nuestros pedazos de queso borgonzola de manera espaciada. Una vez que ya tenemos más o menos toda nuestra superficie cubierta, vamos a volver a tapar con una capita extra de nuestro puré. Y una vez terminado el proceso, vamos a repetir. Vamos a colocar esos pedacitos de queso borgonzola que nos hayan sobrado nuevamente de manera esparcida a lo largo de todo nuestro tazón. La idea es que no se quede ningún espacio sin quesito borgonzola. Y por último, nuevamente aplicamos una capa y tapamos perfectamente. Vamos a espolvorear con la nuez que previamente ya tostamos, todo nuestro puré. La idea es que todo el recipiente quede perfectamente cubierto de nuez. Y por último, con la miel, vamos a hacer unos pequeños trazos, como si fuera en forma de zigzag. Así es, con una ligera presión en el envase, o bien lo puedes hacer con una cuchara y la miel derretida, vas a crear estos finitos hilitos de miel. Una vez que ya hayas terminado de ponerle miel a todo el puré, lo único que tienes que hacer es meterlo al horno y dejarlo unos 10-15 minutitos a 150 grados. Verás como el quesito se empieza a derretir y otras partes no tanto, lo cual al momento de degustar es toda una delicia. Espero les guste y nos vemos en más recetas. Gracias.